Yo me rijo por los códigos de rapero anónimo, grito Jerónimo bien Si estoy afónico, cien por cien lo doy Cuando estoy de altónico, confundo la afición con mi amor platónico Cantar, tras un escenario, solo un mp3 Me relajo, me concentro, me contento, saco liento, ya lo sé Alimento mi tormento, quedo en blanco, solo acierto movimientos Mami pues también, que nunca falte música en la lucha Yo bailo dando uso a las gomillas de la ducha, escucha El rap no es excusa para cuchar, yo lo hago dulce como el turrón de su char Escribo en la penumbra, sin compañía en mi piso Soy un maniático, gesticula ritmo Adorno los papeles con mis frases llenas de mimo Como la tormenta me aproximo y te desanimo Yo tengo unas reglas, que te pueden convertir en en sí No sé, no sé, mi estilo era amargo cual acelga Pero escape de la celda y la sapiencia apacicó mi ser Cuido la garganta en cada acto Pastillas o manos de santo Uso para conseguir tu aplauso, tu llanto Las llaves de tu auto Determinación alimentada por el platón Aprendo algo de cada persona Bajo el atuendo de su idioma Siempre hago la broma Bruto, hoy es día de luto, tengo pótima Saco del macuto, mi licor y hasta la próxima Ver que nos topemos, si el mundo es un pañuelo Celebras tu nomástica en la tasca, haciendo cuchero Ofréceme frisuelos, antes de algún concierto Posiblemente tú, hasta asturiano no le veas el pelo